Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te voy a contar qué dice la prensa de Inglaterra en el primer partido del Liverpool enfrentando al Chelsea como visitante con Luis Fernando Díaz anotando para el conjunto de los Reds en el empate 1 a 1. ¿Habrá alcanzado el gol de Lucho Díaz para lograr una buena calificación según la óptica de los medios de Inglaterra? Mirá, te cuento. El portal This is Anfield le dio 7 puntos a Lucho Díaz en su partido frente al Chelsea. Buena actitud, muchas corridas por la izquierda, destaca este portal. Buena definición al deslizarse en el gol y a partir de ahí intermitente en el partido Lucho Díaz según la opinión del portal This Anfield que le dio 7 puntos a Lucho Díaz. Hecho, el portal Hecho le dio 6 puntos, más exigente con el colombiano, muy rápido para llegar a la finalización de la jugada del gol, destaca, pero no estuvo tan involucrado en el juego después de marcar en el minuto 18 para el Liverpool, apunta el portal Hecho dándole 6 puntos. Ahora te voy a dar mi calificación. Coincido, 6 puntos para Lucho Díaz que tuvo como gran atributo marcar para el conjunto del Liverpool de esta manera, sustentando la confianza que le dio Jurgen Klopp, ubicando a Lucho Díaz como titular en el primer partido del conjunto del Liverpool en la Premier League, nada más y nada menos que frente al Chelsea jugando como visitante. Después del gol bajó el rendimiento de Lucho Díaz porque por momentos el Liverpool no tuvo el predominio de la pelota y entonces Lucho tuvo que esforzarse bajando permanentemente para que el lateral James no le robe la espalda. Entonces fue más un trabajo táctico el que tuvo que realizar Lucho Díaz que de precisión y de profundidad ofensiva para el equipo del Liverpool. Muy involucrado en la parte táctica, en lograr que el conjunto del Liverpool no pierda el balance, no pierda el equilibrio en la mitad de la cancha. Como siempre solidario Lucho Díaz que tuvo como punto alto en su rendimiento el gol en su primer partido en esta temporada de Premier League 2023-2024 con el Liverpool, debutando en esta temporada como te decía con el empate Liverpool 1-1 frente al conjunto del Chelsea. Contame si pudiste ver el partido, qué puntaje le das a Lucho Díaz. Gracias, gracias mil, nos reencontramos.